hola chicos y chicas bienvenidísimos a un nuevo vídeo hoy traigo un trabajo preciosísimo de macramé unos pendientes que me ha pedido Malakita Bijou de instagram son unos pendientes que si no sabes mucho macramé quizá deberías de empezar por otros pero bueno que también los puedes intentar porque tienen un nivel un pelín avanzado y tienes que entender para dónde van los hilos pero bueno si sabes algo de macramé pues esto es un reto súper chulo para para empezar necesitas pues un aro en mi caso mide 3 centímetros y medio te recomiendo que ya lo compres hecho porque va a ser mucho más sencillo y ahora necesitas 12 cabos de 30 centímetros y 2 de 40 de hilo de macramé coge primero el que tiene 40 centímetros lo doblas por la mitad y tienes que hacer un nudo alondra fíjate muy bien en la imagen es muy sencillo coges uno de los que miden 30 y vas a hacer otro nudo alondra vas a hacer todos estos nudos vale y en primera y última posición vas a poner los que miden más los que miden 40 centímetros cuando ya lo tengas hecho vas a dividir 7 por un lado y 7 por otro para encontrar la mitad coge el primero que es uno de los más largos recuerda lo llevas hacia la derecha vale y sobre él vamos a hacer el nudo a la derecha de macramé es muy sencillo lo pasas por encima del que tiene sujeto y a través de ese agujerito que tienes metes el resto del hilo y tiras fuerte esto sería la mitad del nudo volvemos a repetir lo pasamos por encima lo coges bien con el dedo y a través de ese agujerito metemos el resto del hilo y tiramos bien ahora cogería es el que está en segunda posición lo pasas por encima del que tenemos sujeto con el dedo y a través del agujerito metemos el resto apretamos bien y repetimos ahora debes coger el que está en tercera posición siempre sigue el orden lo pasas por encima del que tienes en el dedo y a través del agujerito metemos el resto del hilo repetimos recuerda cada nudo se hace dos veces y haciendo este mismo nudo tienes que llegar hasta el final si no sabes muy bien cómo hacer este nudo yo te recomiendo que lo hagas antes para que no te quede nada raro en tus pendientes nuevos yo te lo pongo rápido pues porque no te quiero aburrir pero ya sabes tienes que practicar muy muy bien y cuando llegues al último te quedará algo así y una especie de montañita toda pegada a ese aro ahora tienes que apartar todos menos en el centro para tenerlo localizado para que no te moleste y vamos a empezar con el otro lado se hace exactamente igual coges el primero y sobre ese vas a hacer los nudos en este caso serían nudos a la izquierda como ves coges ese primero lo pasas por encima lo sujetas con el dedete para que no se te escape y metes el resto del cordón de abajo hacia arriba por ese agujerillo aprietas bien y repites plantas el dedo ahí para que no se suelte pasas de abajo hacia arriba por el agujero y listo ya tienes un nudo hecho tienes que hacer lo mismo con el siguiente como ves es exactamente lo mismo solo que al revés aquí lo más importante es no perder el que es el hilo guía que es ese primero que pasamos hacia el otro lado y ir siguiendo pues la secuencia de hilos no mezclar porque así nos van a quedar cosas raras y pues no queremos eso y de llegado a este punto pues tienes que seguir haciendo nudos hacia la izquierda hasta completar esa fila recuerda que eran pues siete alondras que teníamos hasta que lleguemos al centro yo te lo pongo rápido ya te digo para no aburrirte pero puedes volver tantas veces como quieras hacia atrás y es que no te queda muy claro este nudo y cuando llegues al centro pues tendrás algo así yo lo tengo separado para que tú lo veas pero tienes que juntar esas dos partes vale y vamos a anudar estos dos hilos que tenemos como ves el hilo que está a la izquierda pasaría por encima del que está a la derecha y ahí vamos a hacer un nudo hacia la derecha se hace exactamente igual como ves si es que siempre el mismo nudo por eso es algo facilillo pero bueno hay que manejar un poco la técnica lo hacemos dos veces y ya lo tenemos unido ahora vamos a empezar de nuevo con el otro lado en la primera meteríamos la primera bolita y ese va a ser nuestro hilo guía es el sobre el que vamos a hacer todos los nudos a la derecha con el siguiente no meteríamos bolita y hacemos el nudo normal como lo hemos estado haciendo hasta ahora lo hacemos dos veces eso sí y en el siguiente en el siguiente hilo y así que vamos a meter una bolita es decir vamos a meter bolita un hilo si un hilo no vale vamos a ir intercalando para que no nos quede muy apego tonado vamos a ir haciéndolo así que quede bonito una vez que tengamos esa bolita metida la colocamos bien para que quede entre los dos montículos que vamos a hacer los dos nudos y repetimos el nudo hacia la derecha pues como lo hemos hecho antes como veis meter bolitas no cambia el sistema es siempre lo mismo ahora el siguiente hilo se anudaría sin bolita así pero en el siguiente ya se tendríamos que meter vale recuerda vamos a poner un hilo con bolita un hilo sin bolita y lo más importante después es esa bolita que te quede pues en el centro que no te quede montada dentro del nudo porque entonces pues va a quedar muy feo como verás a la vez que haces el nudo pues se va colocando pero siempre es bueno tener en mente que esa bola está ahí que se tiene que ver bonita y vamos a terminar pues esa fila como hemos hecho antes hasta el centro ahora ten en cuenta que en ese centro tenemos pues esos dos que son más largos y tenemos que parar justo ahí ves aquí ya ha llegado al centro tengo el que sería el hilo guía y luego tengo el que ya estaba en el centro que es el hilo guía de la línea anterior la de arriba pues mira lo vamos a cruzar vamos a hacer que ese hilo guía de la línea de arriba se quede por debajo y vamos a hacer pues estos nudos hacia la izquierda para que porque aquí ya vamos a empezar a hacer una especie de circulito y necesitamos que lo haga esa forma lo repites dos veces y te quedaría algo así ya cerradito ahora vamos a empezar con el lado izquierdo igual empezaríamos metiendo una bolita y con ese mismo hilo y lo de la bolita vamos a hacer el resto de nudos vale en este caso son nudos a la izquierda y como ves pues el sistema es exactamente el mismo siempre siguiendo ese orden que es muy importante pues cogeríamos el hilo que le corresponda meteríamos la bolita cuando necesitemos meter bolita y pues hacíamos el nudo exactamente igual que siempre yo creo que ya estas alturas del vídeo estarás un poco harto de la explicación pero bueno necesito que esto lo entendáis muy bien así que bueno prefiero explicar los primeros por lo menos un poquito que se vean lentamente para que no os leéis demasiado y sobre todo que luego me mandéis fotos de este tipo de pendientes que los habéis hecho a vuestra bola y os han quedado maravillosos que luego me quedo yo súper alucinada bueno mira y cuando llegues al centro recuerda que ya tienes uno que viene del que hicimos arriba que estaría en el centro ese le vas a pasar por encima del hilo guía que teníamos en esta línea y vas a hacer con el hilo guía de esta línea un nudo hacia la derecha recuerda cada nudo se hace dos veces ahora tienes que localizar muy muy bien los seis hilos del centro vas a tener dos cortitos y cuatro más largos con los más cortitos les vas a poner una bolita a cada uno vamos a empezar con el de la izquierda y fíjate vamos a volver a cruzar pasas el de la bolita por debajo del que estaría en segunda posición y vas a hacer un nudo hacia la izquierda exactamente igual se repite dos veces y muy atento vas a pasar ese cortito hacia la derecha el otro largo hacia la izquierda los cruzamos de nuevo ves y vamos a hacer ahora un nudo hacia la derecha esto es para hacer la curva de lo que sería la parte de abajo de nuestro pendiente ya recuerda que si no lo has visto bien pues dale hacia atrás porque esto es cuestión de repetir en el otro lado en el hilo más cortito que tengas pues vas a meter una bolita lo cruzamos así y vamos a hacer un nudo hacia la derecha intenta que te quede la bolita colocada en su sitio no como a mí que por ejemplo pues se quería meter dentro del nudo y recuerda cada nudo dos veces y cuando lo tengas vas a volver a cruzar esos hilos y vas a hacer otro nudo pero esta vez mirando a la izquierda así como ves ya se puede intuir un poquito esa parte de abajo de nuestros bonitos pendientes de macramé y bueno ahora en esos dos hilos que tienes en el centro vas a meter una bola yo voy a meter dos porque no tenía una bola más grande pero tú puedes meter una si la tienes y vas a separar los dos largos de la izquierda de los dos largos de la derecha y mira vamos a cruzar los hilos el que está en el centro lo vas a pasar por debajo del que se vendría de los nudos de arriba y vas a hacer un nudo hacia la derecha esa parte ya la tendríamos hecha y ahora con los dos nudos largos de la derecha los vas a cruzar y vas a hacer el nudo hacia la izquierda ves se cruza y anudamos normalmente y ya solamente nos queda por rematar la parte de abajo lo cruzas y puedes hacer tanto un nudo a la derecha como a la izquierda eso ya depende de lo que te guste más eso daría igual lo importante es hacer el nudo en mi caso son nudos a la izquierda pero ya te digo eso daría igual ya lo tendrías terminado ahora me vas a disculpar porque pues la cámara ha querido funcionar menos pero tienes que cortar esos excesos ir quemándolos vale para que te quede lo más pegado posible y nada este es el resultado tan bonito le agradezco muchísimo a sofi de malakita bijou por la idea y espero que todos en casa podáis hacer esta maravilla de pendientes si te ha gustado este vídeo porfa déjame un super like que me hace siempre muy feliz si es tu primera vez en este canal suscríbete y dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que hay un vídeo nuevo los sábados y nada yo te mando un beso allá donde te encuentres recuerda nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo